¿Qué es la decisión de la provincia? Se ha logrado a través también del informe parcial que se elaboró en marzo de este año y se elevó al Poder Ejecutivo y el cambio en la política societaria que tuvo el Poder Ejecutivo a través de una intervención mucho más activa en el rol de socio por este 39%, grandes avances que fueron informados al ente y que son parte también del análisis de esta auditoría, como la conformación de un comité ejecutivo dentro de la distribuidora, dentro de DEMSA, en la que no tan solo el accionista por el 39% participe con sus directores o con su representante del accionista, sino también participe con un gerente que esté permanentemente interiorizado de la administración y de las contrataciones y de las inversiones que hace la distribuidora para poder lograr este fin último de un servicio de calidad para los mendocinos. Creo que justamente la justicia de la actualización tarifaria está relacionada con poder volver al cumplimiento justo de los contratos y esto significó y significa que el Estado deje de incumplir, como incumplió durante mucho tiempo su parte de evaluar cuál es la tarifa necesaria para hacer frente a la prestación de un servicio de calidad y dejen existir estas excusas recíprocas de incumplimiento de concesionarios que dicen que el Estado concedente o se excusan en que el Estado concedente no le reconoce los ingresos suficientes y un Estado concedente que al no hacer esto tampoco exige que este cumplimiento sea eficiente y sea concreto. Entonces lo que se logra una vez que se normaliza y se vuelve al cauce el cumplimiento de los contratos es que cada una de las partes tenga la autoridad suficiente para poder exigir el cumplimiento como se está haciendo a través del socio, en su doble rol de socio y concedente, y a través del ente que está seguro y afirma una vez más en esta auditoría y con el informe final que la distribuidora tiene la tarifa suficiente para poder cumplir con todas sus obligaciones.